hola les saluda roger obay yo soy un gran amigo y amante de las travesuras de heidi así que por favor no dejen de estar leyendo esas esas gratas noticias y notas que nos escribe heidi en facebook los lunes y jueves así que no se lo pierdan porque va a haber chismes se los cuento así que hasta la próxima